A ver, se pone esa voz ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Y esto se está grabando, toma fuerza Pero una... Y a Dani que me ha dado la cara Y a Dani que me ha dado la cara Y a Dani que me ha dado la cara Y a Dani que me ha dado la cara Y a Dani que me ha dado la cara Hola a todos, soy Dan Danvive Y hoy en Danvive estoy con Sora Hoy se ríe y ya está Y con mi hermano Gaby Os vamos a hacer un probando comida italiana Versus dulce Y por qué vamos a hacer este probando comida Vamos mezclar salados con un poco de dulce Debido a que una compañera nuestra Se va de au pair a Italia Y nos estamos preparando Así que hemos dicho Aparte de las pizzas Lo típico italiano Vamos a coger más cositas Exacto También tenemos esa cosita Que está comprado en Italia 100% Porque mi madre ha ido a Italia Y por eso tenemos... Su madre No, eh Yo no Nosotros para el año que viene Pero bueno Primero de nada ¿Qué toca chicos? ¿Qué toca? ¿Qué toca? Ya no se acuerdan Pero no de nada Dentro Intro Comenzamos con una selección de salami saladito con chocolate ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Señores Y encima que la cosa que pone salami y chocolate Pero es que encima está al revés ¿Sabes? Para la gracia Lo divertido es que es snack Para picotear Sí, sí, era chiquitito ahí Dice que mi madre dice que es muy típico de allí Que se lo tomaba todo el mundo Y que hay que tomárselo a la B O sea, para contraste del salado y el dulce Vamos a ver 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 Bueno, como va está todo duro seguramente Porque se me repito No, no, pero eso de golpe, eh Y si no tenemos nuestro amigo el cuchillo para ayudarnos Y si no consigue abrirlo, claro Es que el cañicero está de vacación Vamos a ver Tiene un abre fácil, vaya, estaría bueno Hostia, que mal huele ya Que asco Ay, que asco, tío No me gusta No, hasta mayo no cumple Ah, por un módico precio de 1,99€ Cuidado Venga, va, va Y el chocolate Este chocolate huele mejor Porque vale Uy, uy Es que parece cagada de perro, eh O yo que sé, vale Vamos a coger, ¿no? Una y una ¿Qué dices? Yo no lo pienso como esto Esto es tanto duro, eh Parece un poco salchichón también, ¿no? Yo lo siento, yo lo corto Yo no Vale, ¿qué quieres hacer? Uno de cada uno Bueno, primero vamos a separar y luego dos juntos, ¿no? Está durísimo, tío, por favor No me lo pongo aquí Bueno 2 y 3 Esto no pega ni con cola La verdad ¿Qué quieres que te diga? Es que... Por lo mezcla Es que el chocolate hay galleta Está hueco Es que el chocolate está muy bueno Y contrarresta el sabor potente del salami Para que no te dé ardores Digo yo Porque si no No, porque no huele el galleto, porque es que otra cosa Pero vamos No hay mucho misterio Joder Es normalito El chocolate está buenillo, está duro, eh Pero... Está todo duro Me lo esperaba... Me lo esperaba pego, la verdad, o sea Yo lo sé, yo un 6 sobre 10 Es que tampoco... Yo también un 6, eh Yo lo doy un 7 Un 10 Me ha gustado A mí me ha gustado Next Bueno, el siguiente producto es como un dulce con cereza, parece, ¿vale? Dice mi madre que es muy famoso ahí los dulces y que está muy bueno Y que este se lo recomendó el del supermercado que entraron Seguro que le vendan cualquier cosa Ya, a ver, yo creo que esto estaría a punto de caducar o algo y se lo darían, dirá, para quitarlo del medio Ah, bueno, no, 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 esta septiembre no cumple, ¿vale? Ya, a ver Y tiene 6 unidades, eh Joder Yo espero que no sea muy grande y que esté bueno, la verdad Vamos a ver Ah, mira Uy, uy, uy Está graciosito A ver, pero es que me he envelado Sí, es como me he envelado, es que esta o cosa así, vale Es que pica el dulce italiano de cereza Uff, ya que está todo duro, eh ¿Qué pasa? ¿No hay nada hablando? Bueno, ya la foto no es muy parecida, eh El color de la cereza no viene muy fuerte, que digamos, eh Vamos, como que parece que el chocolate te untado, vaya Pero me la dice Está sequito, eh Está sequillo Uy, uy Vamos a probar, ¿no? Una Dos Y tres ¿Es picacho de pan de esto? ¿Esto qué es? No sé si me gusta, tío Sabe a... a mí me sabe la galleta Como la de... Saúd mi cuido o algo así No sé cómo se llama No me gusta, nada, vaya O sea Y la mermelada es... Es que... Para tomarte con un café, hay que no te quede otra opción O te lo tocas, pero... Sí, con un café pega O con un té ¿Para tomarte la señora para los cegos? A mí parece que está muy buen para la cosa, eh A mí no me... Está bueno Está bueno Hay que decirlo Pero no sé A mí no me... Un 575 Yo un 5 Yo un 5 A mí no me conté rollo Yo un 5 también Ok Pues aquí tenemos Un alimento desconocido ¿Qué risotto? ¡Gabrisotto! Supuestamente un tipo de risotto Para mí... Parece maíz A que sí La foto parece maíz Parece maíz Parece entre una mezcla de maíz Y paella... Mmm... Líquida, vale A ver, los ingredientes son Arroz Una especia roja Eso pica, eso pica seguro Y cebolla Pero tú ves esto Y yo veo que es maíz con sirope de algo amarillo Y él... Una paella sosa Así de claro Bueno, entonces ¿y esto cómo se cocina, Andrea? Pues depende si vamos a una olla o el micro no directamente El microondá más rápido Vale, pues hay que echarle 600 de agua Bueno, encima la instrucción es como evidentemente está en italiano Pero bueno, más o menos Durante 18 minutos 600 mililitros de agua 600 mililitros de agua Y se da la potencia Y se da la potencia 70... 750 potencia Y... Ya está Y aprobarlo Y aprobarlo Pues vamos a cocinarlo Jajaja Bueno, bueno chicos Aquí estamos Huele súper malte Nada más abrirlo Está vacío como siempre Como todas las cosas Me viene dentro El recipiente donde vamos a echar la mezcla Y los 600 mililitros de agua Exactamente ahí Así que vertemos Súper difícil, ¿eh? ¿Qué más? Y ahora echamos el paquete entero El paquete entero Supuestamente esos 600 son para el paquete entero Bueno, mi hermano y yo hoy no hemos comido todavía O sea que esto va a ser nuestra comida Ya sabes Y lo que viene después es nuestro postre ¿En serio? Sí, 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 sí Pero bueno Ahora vamos al microondas, señores Uff ¿Cuántos minutos? Por favor 18 18 Bueno, esperemos no morir Es efectivamente una paella sin decoración, chavales Chavales Sin decoración Vamos a echar un poquito de sal Porque hay que estar claro que es eso Vamos Huele a papilla Mmm A potito De niño chico Yo no me acuerdo de como olía eso Porque yo no tengo Vamos a... Eso, venga, coge bien la cuchara Venga, va Andrea Entera la cuchara, ¿eh? O sea, entera te lo tienes que tomar entero, ¿eh? Eso, entero Venga O sea, cae yo Y yo nada, viejo fácil Espérate, espérate Espérate El agua El agua El salvavidad Espérate, hay que soplar, ¿eh? Hombre, no, espérate Me lo había comido esto Esto se comienza en piedra por instante 2 Y 3 No hay más fuerte No hay más fuerte No, sí, pero esto es... Paella Sabe a... a... yo que sé, a potito en polvo, ¿vale? yo que sé A mí se me sabe el arroz Pero está duro todavía, ¿eh? el arroz Sí, 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 sí Mira que no tiene más tiempo de la cuenta, ¿eh? Esta es la paella más sosa que habéis visto en vuestra vida Pero se llama... La copia Le echáis una almes Una gamba Y le hacéis el carrito bueno Y yo creo que esto ya trapa Yo mira, como no he comido, es que está bueno Me resulta bueno, así que le pongo un 625 Ahora Yo un 5 y medio Un 625 Pues yo lo pongo un 4 de mierda de lo que, por favor, no sabe al risotto Y ni a paella A mí lo ves Bueno, chicos, ahora tengo algo dulce, unos pombozitos Unos pombozitos Unos pombozitos Unos pombozitos Pues yo le pongo un 4 de mierda ¿Por qué? Unos pombozitos Bueno, chicos, ahora tengo algo dulce, unos bongotitos Unos pombozitos Unos pombozitos Unos pombozitos está principal pero bueno vamos a darle un voto de confianza otros modelos son así y este es este por eso de lo de la foto no son iguales a él se creerá creo que si no bueno para hacer ahorita y eso venga una dos y tres mi demonio entonces muy buena la fila con feria de chico nueve y medio dios mío increíble buen chocolate o en crujiente bueno después de este almuerzo delicioso después de este delicioso llega la muerte encarnada en poco creemos que tiene licor creemos que según le dijeron mi madre son bombones que te activa y te dan energía eso traducido al español no sé si lo han traducido bien pero no tiene muy buena pinta así que bueno venga va a probar tiene buena pinta porque lo hemos abierto y está derretido pero estáis viendo esto en cámara el líquido que lleva dentro seguro se ha derretido y está saliendo todo por fuera huele súper mal y 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